El proyecto de inseminación artificial porcina que está realizando el gobierno de Nicaragua causa preocupación en miembros de la Cámara Porcina, debido a que podría crear una sobreproducción y generaría impactos negativos para el sector. Aparte del tema de la inseminación artificial que el gobierno está promoviendo, dentro de la estrategia hay otros eslabones muy importantes, como es el tema de la nutrición, el tema de la sanidad, eso creo que va teniendo un resultado positivo, pero de igual manera hay un poco de temor con el gran número de granjas que se están haciendo a nivel nacional, como parte, repito, del tema de la mejora genética. Entonces, aquí tenemos que saber, aquí tenemos que ir creciendo, pero al mismo tiempo ir comercializando, o sea, no podemos solo crecer y al final no comercializar, repito, como Marcos Humansori, como Cámara Nicaragüense de Porcicultores, apoyamos la estrategia del mejoramiento de la porcicultura nicaragüense y apoyamos que a las personas pobres les llegue semen de calidad, cerdas de calidad, pero hacerlo de una manera gradual, de una manera que tenga un impacto positivo verdaderamente, porque repito, aquí lo que se puede avecinar es un bajón de precio en el corto plazo. Por otro lado, Humansori explica que están muy optimistas en el tema de los compromisos de exportación y el interés de algunos países de la región en la calidad de cerdos producidos en Nicaragua. El tema que queremos hacer, Marco, y que quiero que tal vez algunos productores que van a tener la dicha de ver esta entrevista, es que nosotros queremos hacer aperturas comerciales sin importar si hoy tenemos o no la capacidad de poder exportar hacia dicho país, porque pasaría lo mismo, ¿qué pasa si crecemos en gran medida y hasta ese momento buscarías una salida comercial? El hecho de tener una apertura comercial no te amarra, que tienes que exportar a fuerza a ese país. Entonces, ¿el tema cuál es? Hay apertura comercial con Honduras, y Honduras nos pide 2.000 cerdos mensuales por dar un número, pero si no podemos mandar 2.000, mandamos 1.000, pero ya está saliendo algo y está respirando un poco más el sector. Lo mismo pasa con los posibles mercados asiáticos o inclusive con el mercado del sur, que en Costa Rica hay interés de comprarnos canales de cerdo. La canal del cerdo hay mucho interés de Costa Rica de poder comprarnos. Lastimosamente, a nivel de la región tenemos un CAFTA firmado, un CAFTA que lo firmamos con un monstruo que se llama Estados Unidos, un monstruo donde los productores son subsidiados, donde son los mayores productores de maíz y soya, entonces con esa cadena de producción no vas a poder competir. Marcos Medina, Noticias 12.